La investigación tiene el propósito de formular explicaciones de las cosas y decir por qué suceden. Y en este espíritu es importante la reflexión, la reflexión a partir de un soporte, a partir de un fundamento que permita formular estas explicaciones y estas reflexiones para incidir. Entonces la investigación educativa tiene el espíritu de proponer cambios, de proponer nuevas formas y nuevos puntos de vista y en este sentido tiene una enorme responsabilidad el de seguir reflexionando sobre las cuestiones que acontecen en la actualidad. Es importante que esta responsabilidad social de la investigación pueda estar manifestada no sólo en el ámbito de la educación propiamente, sino en diferentes contextos y diferentes situaciones en donde haya que señalar y haya que tomar una postura. La investigación es una forma de mirar al futuro porque nos permite anticipar, nos permite cuestionarnos sobre nuestro propio presente y nos permite imaginar en qué sentido podemos plantear a las siguientes generaciones el asunto de la enseñanza. Fundamentalmente la reflexión nos hace ser críticos y nos hace ser menos propensos a la subjetividad. Fundamentalmente la reflexión nos hace ser menos propensos a la subjetividad.